Mi nombre es Hernán Narcidiaco, soy director de tecnología y operaciones de IPLAN y responsable del IXP de Cabase de la localidad de Buenos Aires. El desembarco de las redes de distribución de contenido en nuestra región es simplemente una cuestión de tiempo. ¿Por qué digo tiempo? Porque las redes de distribución de contenido van a desembarcar cuando hay volumen y el volumen es justamente cuestión de tiempo. Si uno mira un poco el mapa de la presencia de las redes de distribución de contenido en el mundo, se encuentra que Estados Unidos, Europa y el Este Asiático tienen una muy buena presencia y Latinoamérica viene un poquito rezagada, pero en el camino de tener una buena cantidad de redes de distribución de contenido. Cuando uno mira unos años atrás, yo diría que desde el 2013 es donde empezamos a ver una tendencia positiva y esta se materializa principalmente en Brasil. ¿Por qué se materializa en Brasil? Simplemente porque hay volumen. El segundo motivo por el cual una red de distribución de contenido podría demorarse en desembarcar en nuestra región, más allá del tema volumen, es el desconocimiento de las particularidades de nuestros países. Y es ahí donde creo que muchos de nosotros y la comunidad debiera trabajar en soluciones inteligentes para poder facilitarle el entendimiento de cuáles son las particularidades y estoy seguro que resolviendo las particularidades de interconexión de nuestros países también resolvemos en simultáneo el problema del volumen. O sea, este es un camino que ya empezó y pronto tendremos muchísimas más redes de distribución de contenido en nuestro continente. Yo creo que sí, desde ya es estratégico que las redes de distribución de contenido estén en los IXP, pero también considero la inversa. Creo que también es muy importante para las redes de distribución de contenido estar en los IXP. Es mutuo el beneficio. Si uno encuentra que las redes de distribución de contenido tienen como misión principal el de mejorar la calidad de experiencia con que los usuarios acceden a esos contenidos, y lo pueden hacer cuando hay volumen, esto justamente es el rol que cumple un IXP. Un IXP de alguna forma es un agregador de tráfico, con lo cual permite que la red de distribución de contenido en IXP encuentre ese volumen. Y en segundo lugar, muchos ISPs conectados en forma directa al IXP es la garantía de que también están cercanos a los usuarios finales y eso de alguna manera es una mejora en la calidad de experiencia. Creo que por otra parte las redes de distribución de contenido deben ver al IXP en forma también más estratégica, quizás menos de corto plazo, sobre todo por los temas de neutralidad de la red que hoy pareciera que están en discusión y que de alguna forma el IXP es, me parece, una garantía de los conceptos de neutralidad de la red. Por otra parte, para el IXP la red de distribución de contenido es muy importante porque trae un volumen de tráfico muy rápido, mejora dos variables en forma simultánea, que es la calidad de experiencia de los usuarios, pero también la variable costo para aquellos miembros de los ISPs. Y creo que como tercer elemento importante, las redes de distribución de contenido generan atractividad para el IXP, lo cual lleva a un círculo virtuoso en que más miembros se acercan al IXP, más posibilidades de nuevas redes de distribución de contenido y bueno, ese círculo virtuoso hay que mantenerlo en crecimiento. O sea, como conclusión creo que las dos partes se necesitan, hay beneficios para ambas partes y en definitiva para los dos, ambos son estratégicos para la contraparte. Definitivamente mejorar la conexión regional es muy importante y es un deber que todos dentro de la región tenemos que trabajar para ello. Yo creo que en los últimos años ha habido alguna mejora, ya sea por nuevos players en la reunión o por mejoras, optimizaciones hechas por los players existentes. Pero no dejan de ser optimizaciones. O sea, el driver de esto no es la comunidad, el driver es optimizaciones técnico-económicas de los proveedores de servicios. Hace algunos años trabajamos en un proyecto llamado SIMON. El proyecto SIMON de alguna manera trataba de medir cómo era la conectividad entre nuestros países y esa información disponible para la comunidad permitía que cada uno de nosotros de alguna forma tratara de accionar por sobre los proveedores de esta conexión internacional, la conexión internacional justamente, para ir en pos de una mejor conectividad regional. Yo creo que hay que recuperar ese espíritu, el espíritu de que es la comunidad la que tiene que trabajar por una mejor conectividad regional y no esperar las optimizaciones de los proveedores de servicios. Creo que los IXP, de alguna forma, como agregadores de tráfico, lo mismo que ocurre con las CDN, son un punto muy importante para que después las cosas sean viables, no solo técnicos, sino también económicamente. Pero no creo que exclusivamente sea responsabilidad de los IXP. Creo que es responsabilidad de la comunidad y probablemente los IXP sean los que ayuden a viabilizar este tipo de proyectos. Ambos, o ni uno ni el otro, creo que, de nuevo, creo que es un deber de la comunidad y los estados o la iniciativa privada, sea con o sin fines de lucro, debieran actuar donde son óptimos. Creo que es un análisis de caso a caso. Los estados, sin ninguna duda, tienen que pensar en función de largos plazos y cosas más estratégicas, sobre todo donde la iniciativa privada se le acaba la visión. Y la iniciativa privada seguramente va a encontrar algunos espacios en que puede suplir al Estado para no distraer al Estado en cosas que podemos resolver los privados. Sin duda es una responsabilidad de ambas partes y me parece que depende de cada caso particular. Gracias. 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 Gracias.